Hola, Vogue. Yo soy Paulina Rubio y esta es Mi Vida en Looks. Este es uno de los primeros looks. Esto es 2003, Inglaterra, y estábamos haciendo promoción en mi primera gira mundial, Border Girl. Este outfit me lo hizo Dolce & Gabbana, Dominico. Se me ha sentido demasiado explosivo, como yo. Tiene una personalidad arrebatadora. Y fue el primer diseñador que me dijo que mi mejor vestido era mi piel. Me mandaron a hacer todas estas partes como si fueran pebbles, como que eran taparrago, así como era ropa de cavernícola de ante. Era muy divertido. Y yo siempre mezclo cosas vintage. Y el cinturón de cocodrilo que traía lo había comprado en un mercadillo en Ibiza. Y bueno, es un super look, la verdad. Aquí empecé yo un love affair con Roberto Cavalli. Él se hizo un patrón de minifalda de... Era un taparrabos. Yo decía que era muy azteca y era un super taparrabos. A raíz de esta minifalda empezamos a hacer esos tutús. Recuerdo perfecto esta noche. Este fue una de las portadas de Paulatina, ¿no? En un photoshoot. Miami a mí me dio muchas alas de ser libre, de ser bohemia, de ser menos preppy, porque cuando yo venía de México al irme a vivir sola, venía más peinada, más enjollada. Y conforme fui perdiendo eso de la ciudad, me convertí más salvaje, más playera, más con rasta seguramente. Me encantaba salir del mar y no echarme agua clarita. El Tonight Show, me acuerdo de esta noche porque conocí por primera vez a Paco Rabanne, que es un diseñador francés que amo y adoro. Mi mamá siempre tenía unas piezas de la época de los setentas, de la época de antes de los setentas, los sesentas. Y esta chamarra o chaquetilla cuenta historias. Fue muy rebelde. Fue una noche espectacular en mi carrera. ¡Oh! Esta noche empecé la gira con Enrique Iglesias y canté en el Madison Square Garden. Creo que el sombrero que traigo es Dior. Es un mohawk de Dior impresionante. Y lo que traigo abajo me lo compré en África. Era como un trajecito autóctono de los Masais. Los Masais son los indígenas de África. Y siempre he hecho mismatch de algo súper vanguardista, refinado y de diseñador, con algo ecléctico, que rompa y que no tenga nada que ver. Me encantaba ese look. Y ese mohawk también lo usaba para ir a esquiar en nieve. Ahí se fue mi performance y era Halloween. Entonces yo me disfracé de Wonder Woman. Una de mis stylists favoritas se llama Cristina Cellini. Es una stylist italiana que me abrió las puertas a todos los diseñadores italianos. En este caso, Domenico y Gabbana, Dolce Gabbana. Este fue un fashion show en donde abrí con Cindy Crawford. Yo soy súper chiquita y Cindy Crawford es un mujeronón, chiquita pero picosa. Este vestido que hizo Roberto Cavalli me trajo muy bueno, muy buena suerte. Porque sobre todo en esa primera etapa en donde yo empezaba a modelar, también empezaba a cantar en inglés. Entonces sentía que era una doble oportunidad. Ay, esto es Billboard. Este es un vestido de galeano. Él tenía también, no solamente diseñaba en los noventas para Dior, sino también tenía su propia marca, que se llamaba Galeano tal cual. Y me acuerdo que era un crepe de seda que se te pegaba al cuerpo. Súper fresh para la humedad de Miami. Voy a tomar tanta mielecita. En especial con este vestido fui al red carpet. Esa noche canté Perros. Era una canción que para mí fue muy original. Cantaban mis perros, literal. Ladraban mis perros. En el escenario salí con 200 perros amaestrados que se portaron fatal. Y al final lo más importante de la noche fue obviamente esta vestida de galeano, que era muy incómodo, pero era muy fashion. Una de mis amigas y gran talento se llama Eva Longoria. Ese año, 2006, ella era la productora ejecutiva de los premios Alma Awards. Entonces invitó a Carmen Electra, a mí, a Rosalind Sánchez, a encabezar lo que era el sabor de la mujer latina. Había una rubia, había una griega, había una mexicana y una colombiana. Y la verdad lo disfrutamos y la pasamos súper bien. Esta noche me hicieron, me dieron un disco de platino por Grand City Pop. Yo quería hacer un homenaje a Miami porque es en donde más me reivindiqué y donde más defiendo quién soy en la música. Yo admiro mucho a los Beatles. Siempre, desde niña, me casé con una canción de los Beatles. Y Yellow Submarine fue uno de los discos que marcó mi tendencia y que marcó la forma en que yo vivo a través de la música. Ellos se vestían así y entonces yo les hice un homenaje. Y siempre llevaba este tipo de fracks, doble cola y usaba ligueros abajo. Se veía súper cool. Esta noche yo tenía un gran secreto y el secreto era que estaba embarazada. Entonces escogí un vestido Chanel de mi mamá, negro. A mí lo negro no me gusta. Este día para guardar el secreto de que Nico ya estaba en camino, sí me puse negro. Y escogí este vestido de Chanel que mi mamá me prestó y que la verdad no cambia de moda. No pasa de moda lo de Chanel. Se me hace impecable el corte y el diseño. Después de haber vivido tanta pandemia, esta fue la primera vez que me vestí de largo después de dos o tres años. Qué bonito vestido. Me encanta ese vestido. El color es una de las grandes noches. Este outfit a mí me recuerda mucho a Dolce & Gabbana. Y me recuerda a Paulina, la chica dorada de los noventas. Volver a ser una fase de la chica dorada en donde sea súper 90s, con todos los rainstones overdressed. 90s are back. Esto no pasa de moda. Yo siempre que me visto para una fiesta en primavera trato de usar colores pastel que tengan que ver con una flor que va a romper porque la primavera es eso. Es lila, es rosa, es fucsia, es azul pastel y toda la gama de esos colores que vamos a ver esa primavera. Esta es la primera vez que me pongo un vestido desde hace como dos años. Y me gustan mucho las transparencias. El tulle y las transparencias creo que van mucho en primavera. Pues muchas gracias a todos mis amigos de Vogue. Esta es mi vida en luxe y ya saben dónde encontrarme. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Es muerta, qué sencilla. Gracias a todos mis amigos de Vogue.